En la tierra donde el sol despierta Volcanes vigilan guardianes del ayer Playas doradas, historias que cuentan Pueblos que sueñan con un nuevo amanecer Oh mi tierra, con tus montañas y mares Con tus heridas, tus luchas y cantares Hoy renaces con fuerza y con amor Construyendo un mañana mejor Cráteres que hablan de tiempos pasados Senderos que llevan al corazón Manos unidas, sueños alcanzados Un pueblo que avanza con decisión Oh mi tierra, con tus montañas y mares Con tus heridas, tus luchas y cantares Hoy renaces con fuerza y con amor Construyendo un mañana mejor Cráteres que hablan de tiempos pasados Senderos que llevan al corazón Manos unidas, sueños alcanzados Un pueblo que avanza con decisión Oh mi tierra, con tus montañas y mares Con tus heridas, tus luchas y cantares Hoy renaces con fuerza y con amor Construyendo un mañana mejor Cada lágrima, cada risa Es parte del camino hacia la luz Juntos podemos sanar las heridas Forjar un futuro de paz y virtud Desde el campo hasta la ciudad bulliciosa La esperanza florece en cada rincón Somos el alma de esta tierra hermosa La llama que brilla con pasión Oh mi tierra, con tus montañas y mares Con tus heridas, tus luchas y cantares Hoy renaces con fuerza y con amor Construyendo un mañana mejor Volcanes y playas, pueblos y cráteres Juntos soñamos, juntos podemos Reconstruyendo, uniendo, avanzando Un mejor mañana, juntos forjando Continua en la thoja